Muy buenos días, estimados seguidores. En este vídeo quiero comentaros que, como sabréis, el día de hoy tenemos el webinar de Trading Life IBEX 35 de este miércoles 27 de septiembre. Aquí tenemos el webinar que vamos a impartir hoy a las 6 de la tarde. Y mañana, jueves 28 de septiembre, vamos a tener el webinar Trading Life Scalping, que es el webinar en el cual vamos a hacer estrategias a corto plazo, donde vamos a aprender operativa en gráficos de un minuto y de cinco minutos en riguroso tiempo real. Ahí tenéis aquí toda la información para aquellos que podéis inscribiros. Bien, a mayores de esto, quiero comentaros un poco cómo pueden ser ese tipo de estrategias. Entonces, recordar que el scalping, o la operativa Day Trading, es una operativa muy cortoplacista, en donde tenemos que tener fundamentalmente muy claro cuáles son los puntos de entrada y los puntos de salida. ¿Por qué? Pues porque no tenemos muchas veces tanto margen como podemos tener en el swing trading a la hora de buscar una zona de entrada. De acuerdo, en el Day Trading o Scalping, que es la operativa, como podéis ver en gráficos de un minuto o gráficos de cinco, donde podemos estar viendo prácticamente lo que han pasado en las últimas horas. Si os fijáis, aquí, en este caso, en el caso del Aussie-Yen, el dólar de Australia, frente al Yen, observamos cómo tenemos por un lado una zona de resistencia. En la zona aquí, por ejemplo, del 88.60, sería un nivel claro, 88.59. Aquí tendremos una zona de resistencia, claramente, por cierto, claramente acotada, desde el cual el precio llega a un nivel donde le entran ventas. Fijaros bien, la de veces que ha intentado testear el precio de este nivel, incluso aquí, llegó al 88.61 aproximadamente, 3-4 pips. Observar aquí los niveles de testeo. Y esto, pues bueno, desde el día de hoy, que es el día de 27, y también el día de ayer, 26, no ha superado el precio ese nivel. De hecho, ahora mismo, en Riguroso Directo, desde el que estoy haciendo el vídeo, podéis ver que hace prácticamente 20-25 minutos estuvimos testeando ese nivel, y el precio nuevamente ha realizado un movimiento de descenso. Bien, a partir de aquí, otro nivel que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, sería, en el caso de Fulls y Yen, para una operativa en Riguroso Directo, sería la zona del 88.27. La zona del 88.27, como podéis ver aquí, a mayores, tenemos una zona de soporte, donde ha sido testeado varias veces el precio, y a partir de estas dos zonas, la zona soporte del 88.27 y la zona resistencia del 88.59, nos damos cuenta que el auxilien tiene dos zonas de control, una zona inferior y una zona superior. A partir de aquí es donde nosotros, una vez estimado esto, evidentemente, tendríamos ya, a partir de este nivel, es decir, tenemos que tener, por lo menos, por lo menos, dos o tres zonas al mismo nivel, y dos o tres zonas al mismo nivel. Es decir, toda esta operativa del día de hoy, ya por la mañana, ya es operativa que podemos aprovechar, porque ya tenemos, evidentemente, una clara zona de soporte, y una clara zona de resistencia para la entrada en corto. A partir de aquí, ¿cuál es el objetivo habitual que se debería buscar en un tipo de day trading? Bien, en el day trading, podemos ver, por ejemplo, un swing trade de comentar una entrada corta, desde la parte alta a la parte baja, ¿vale? De 30. Sin embargo, en el day trading, la operativa suele ser más rápida, más agresiva. Y aquí, por ejemplo, lo que solemos hacer es medir el canal, en este caso son 30 pips, lo dividimos entre dos, nos salen la mitad, el 50% del canal, que son 15 pips, zona del 88, 44 aproximadamente, ¿vale? Zona del 88, 44. Y esta zona realmente sería la zona de entrada o de take profit donde recogeríamos beneficios, tanto largos como cortos, ¿vale? En un lado o otro. Es decir, buscaríamos, en este caso, entradas desde la zona del 88, 59, con un objetivo 88, 44, 14, 15 pips, ¿vale? Con 15 pips de movimiento de stop loss, perdón, de take profit, 15 pips de take profit, y luego, más o menos, más o menos, buscaríamos un ratio que sin llegar a ser 1 a 1, como debería ser muchas veces en el scalping puro, en el day trading podríamos irnos a 1, 1 y medio, más o menos, ¿vale? En donde el stop loss podríamos situarlo aproximadamente igual, aquí a 10 pips, ¿vale? Dos tercios del take profit que iríamos a buscar, 10 pips, por ejemplo, de margen, frente a 15 del take profit, ¿vale? De esta manera podríamos estar trabajando un day trading gráfico de 5 minutos, en este caso, en el auxilien, muy claro, ¿vale? Y a partir de aquí ya tendríamos ahora mismo una sesión muy interesante, ¿vale? Una sesión muy interesante donde podéis ver cómo el precio está dando señales de entrada muy claras, ¿vale? Ha dado aquí, dio aquí la primera, recordad que en este caso es solo entrada bajista, no se entra alcista en mitad de un canal jamás, ni se entra bajista en mitad de canal, es una zona de take profit, de recogida de beneficios, jamás se entra en mitad de canal, ni alcista ni bajista, porque no tenemos ahí una ventaja estadística. Donde hay ventaja estadística, es entrando en esta zona una entrada corta, ¿vale? En esta zona también una entrada corta, y en el último caso, entradas largas desde la base del canal, ¿vale? Simplemente quería daros esta pequeña enseñanza en el day trading operativa Scalping que vamos a trabajar mañana, jueves 28 de septiembre, de 6 a 8 de la tarde, tenéis aquí la fecha, el horario, ¿vale? Hoy, día 27, es el último día de inscripción a ese webinar Trading Live Scalping, operativa conmigo en riguroso tiempo real durante dos horas, ¿vale? Tenéis ahí el precio, 59 euros de esta formación en riguroso tiempo real. Recordad que también tenéis todos los asistentes, por supuesto, tenéis chat en directo conmigo para ir resolviendo las dudas en este webinar, ¿vale? Os recomiendo que visitéis mi página web de www.elgurudeltrading.com, la pestaña webinars, y luego veáis aquí, ¿vale? Cómo, en el vídeo explicativo, cómo detallamos lo que es el webinar de trading. ¿Vale? Así que nada, me despido aquí con esta operativa. Muchísimas gracias por este vídeo. Suscribiros a mi canal de YouTube, Alberto Chan Aneiros, y por supuesto, seguirme en mis cuentas de arroba Aneiros Chan en Twitter. Un cordial saludo.